El EGANTE se encuentra en este momento en Europa donde tiene varios compromisos laborales que cumplir. El artista está brindando su show en diferentes partes del mundo, pero los argentinos siguen llamando du atención de cualquier forma. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, ELEGANTE compartió una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con una seguidora que le envió un mensaje privado en dicha red social. Elian soñé con vos, no me quería despertar. Soñé que me dejaste embarazada y se enteraba una de tus milipili y me fue a buscar para matarme jajaja. Dios mío, no me podía despertar del sueño. Sé que nunca lo vas a leer, pero igual te escribo. Te amo, expresó la fanática del cantante. Para sorpresa de la seguidora, ELEGANTE no solo que leyó su mensaje, sino que también se lo respondió, jajajajaja que sueño loco, me parece que era mejor despertarse. Al momento de publicar la captura, agregó una carcajada evidenciando la gracia que le generó lo que le mandaron. ELEGANTE desmintió categóricamente a Daniela Celis de Gran Hermano. Salió a la luz una entrevista en la que Daniela Celis cuenta que luego de su salida de Gran Hermano, descubrió que ELEGANTE le había mandado mensajes privados a su cuenta personal de Instagram utilizando el modo efímero. El modo efímero hace que los mensajes ya vistos desaparezcan cuando abandonas la conversación del chat, de esta forma no quedan guardados. Sin embargo, ELEGANTE se hizo eco de las declaraciones de la ex participante de Gran Hermano y reaccionó públicamente. En sus redes, el cantante replicó el vídeo de la entrevista de Daniela y expresó, mentira, fue al revés. Según el cantante, fue ella quien inició la conversación en redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!